Vamos a hablar ahora de Gabriela Paz, niños, señores, sigue dando de qué hablar así esté en Panamá, por allá, refugiada, pero antes recuerden suscribirse también aquí a nuestro canal de YouTube, va a aparecer aquí, no acá, ahí está, a mi derecha, arriba, suscríbase para que todos los días le llegue la notificación, ok, ahora sí, se suscribió, perfecto, hablemos de Gabriela, dice que está cansada como que de estar de vaga allá en Panamá y que necesita trabajar, poner las manos en movimiento y está pensando en qué, en qué cree usted, ¿se da? ¿Será una carreta por allá? Puede ser, ropa, hacía ropa también, ¿no? Puede ser, veamos. Como yo estoy por acá y a veces me desespera, yo estoy como el tarantantán, como digo yo, como el tarantantán, y digo, bueno, y si me pongo a hacer comida acá a domicilio, se me ocurrió así, me creo una p*** y hago unas hojitas volantes, tú entregas por tu barrio o por donde estés, si vives en edificio, no lo sé, pero yo lo voy a hacer así por el lugar, por el barrio, a ver qué sale y de repente si sale algo y tengo en mente dos platos, lasaña, que me sale súper rica, sea de pollo o de carne, bueno, todo me sale súper rico, y arrocito, arroz con pollo al estilo ecuatoriano, ¿qué les parece? Ahorita Tatiana que me escuchaba hablar, me decía, ¿usted conoce mucha gente acá? No, no conozco a nadie y de eso se trata el desafío de los emprendimientos y de la vida, que no siempre tenemos como al alcance por herramientas o que todo el mundo nos conozca, pero es un desafío grande para mí y yo lo voy a hacer de esa manera. Bueno, parece que esta noche es la noche de los emprendimientos, Gabriela Paz Miñoz se suma a ellos, me parece bien todo lo que a ella le genere, tanto económico como persona, como ser humano, y sea positivo, está bien que lo refleje, si es su manera de hacer con su tiempo algo productivo, está correcto, eso es ejemplo para sus hijos, demostrarle que no importa, que no hay ningún trabajo que te avergüence, que todo lo que es grande se llama bendición y hay que sacarle provecho. Yo aplaudo esta situación, aunque muchos no puedan seguirla criticando, haciendo, no les parezca, a mí este tipo de acciones, de querer salir adelante y no solamente... O sea, si la apoyas totalmente. Totalmente todo lo que ella haga positivo, de que sume, me parece que está bien, no tengo por qué criticar algo, un incentivo, que ella quiere hacer, no está lastimando a nadie, no está afectando a nadie, al contrario, puede generar trabajo para otras personas. Bueno, como tú indicas, en el plano familiar y personal, pues obviamente nadie puede criticar cuando una persona genera este... tiene este tipo de emprendimientos para crecer, ¿no? Pero cuando tú lo ves en planos, en términos generales, en cuanto a la situación actual, entonces empieza un montón de incógnitas y un montón de cuestiones, que la gente empieza a satanizar, ¿no? Cada cual tiene su criterio en cuanto a las cosas que han pasado y cada cual sacará su conclusión. Y realmente este tipo de temas, a mí, yo prefiero muchas veces callarlo, ¿no? Porque hay que poner una balanza, lo que ha sucedido, están los que critican y están los que apoyan, ¿no? No creo que la balanza esté de manera equitativa, porque siempre va a pesar sobre un lado que el Ecuador ya lo sabe, en cuanto a este tema que se ha dado con la presentadora Gabriela Pazmiño. Y bueno, y como lo decía Soraya, ¿no? Cuando hacemos cosas para mejorar nosotros como seres humanos y para darles un buen ejemplo, un buen ejemplo a nuestros hijos, está bien. Mira, yo creo que Gabriela Pazmiño no está haciendo esto como, o sea, porque le haga falta el dinero. Obviamente. Es lo que yo creo. Yo creo que ella lo está haciendo para no estar sin hacer nada más. No como un emprendimiento porque le falta el dinero o algo por el estilo. Yo creo que lo está haciendo para sentirse que ella está haciendo algo porque ahora no está haciendo nada. Es lo que creo. Además que tiene que mantener porque está feliz de haber llegado a sus dos millones de seguidores ahora. Entonces tiene que estar en constante movimiento. Vamos a hablar de un pito que se cuidó el fin de semana. Yo no le compraría ni la lasaña ni nada. Por la cabeza le... Prohibido olvidar, dice. Prohibido olvidar, compañería.